Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero, a esta primera semana de... ¿en qué vamos? En marzo, abril, abril. Es que está leyendo aquí marzo, ¿sí o qué? Y bueno, antes de dejarlos, como siempre con la charla de hoy, invitarlos, a ver si esto es lo que estaba abriendo, porque, bueno, por allí está el diseñador del afiche, muchas gracias, Mauro. Y se tomó el trabajo de diseñar una charla extra que vamos a hacer el martes de Semana Santa, que no está acá en el afiche. Entonces eso era lo que estaba buscando, porque alguien de Bogotá viene, visita la ciudad y dijo como, hey, no lo van a hacer, yo quiero, entonces siempre les abrimos el espacio. Viene Samuel Serna Wills, que es integrante de la red de plantación de árboles, de plantación, de plantar árboles en Teusaquillo. Es como un asunto de unos pelados que están cerrando árboles y se llama Hablemos de Árboles en la Ciudad. Entonces eso es el próximo martes, es una charla extra. También recordar que lo doy, vive el aporte voluntario, pasan los dos tarritos, el del aporte voluntario y el de Juan Fernando Pinillos, muchas gracias, hombre. Entonces, el PH en Ciencias Paranocétricas Alimentarias por Cáncer, Mitos y Leyendas. Un aplauso para vos. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Espero poder compartir con ustedes una charla no muy, en un término muy científico, sino un poco más centrado hacia otras cosas relacionadas con el cáncer, más enfocada hacia todas las cosas a las que estamos sometidos día a día en el tratamiento de los cánceres, sobre todo con muchas de ellas que están asociadas con, sin ponerlo con un nombre claro, farsas en todos estos procesos de tratamiento con el cáncer. Entonces es como tratar de limpiar un poquito como esa bruma que hay sobre el cáncer y sobre sus tratamientos, sobre lo que es la enfermedad sin necesidad o sin profundizar mucho, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista biológico, lo que es el cáncer. Entonces hace un año estuve por acá más o menos, hice una charla sobre el origen de la vida y el universo, sin querer insultar a los ganadores del premio Nobel de economía, espero hoy no insultar a ningún ganador del premio Nobel, pero uno nunca sabe. Entonces esperemos que no nadie se sienta ofendido por lo que voy a hacer. Listo. La charla está centrada en el cáncer, la titulé mitos y leyendas, precisamente por toda esa relación que hay con esos tratamientos que muchas veces las personas por ese querer, esa necesidad de encontrar una cura a una enfermedad o múltiples enfermedades, se deja, por así decirlo, llevar por este tipo de tratamientos. Entonces primero vamos a hacer como una, lo primero que quiero hacer es como un breve repaso, por así decirlo, en palabras muy simples de lo que es el cáncer, las cifras a nivel mundial del cáncer y hacer como unas anotaciones sobre algunas cosas que nos ocurren a nivel, en cuanto a la forma como entendemos y aceptamos ciertas cosas que no conocemos muy bien en cuanto a todos esos sesgos cognitivos que se nos pueden presentar cuando no conocemos algo. Entonces, la razón de por qué esta charla, todo mi trabajo doctorado fue centrado en desarrollo de nuevos tratamientos para el cáncer a partir de nanotecnología. Entonces me encarreté mucho por el cuento de lo que es el cáncer, me metí con el concepto de la vida y lo que es el origen de la vida y como toda esa parte bioquímica, física relacionada con eso, entonces voy a tratar de transmitir un poquito lo que sé, espero que me sepan perdonar si me llevo a equivocar. Entonces, siempre en mis clases, y tengo por aquí unos estudiantes en las notas, yo siempre les pongo primero una frase y con eso arranquen las clases, y esta primera frase es de Carl Sagan, entonces es importante, y el por qué, porque la ciencia muchas veces es mal interpretada y lo que quiero es que entiendan que la ciencia es una herramienta para el avance de la humanidad, no para arrastrarnos hacia una no comprensión de lo que ocurre, y sobre todo en el concepto de una enfermedad como es el cáncer. Entonces, cada esfuerzo por clarificar lo que es ciencia y generar entusiasmo popular sobre ella, es un beneficio para nuestra civilización global. Del mismo modo, demostrar la superficialidad, de la superstición, la pseudociencia, el pensamiento en New Age y el fundamentalismo religioso, es un servicio a la civilización. Es una frase de la verdad bastante, un personaje que influyó en una generación, hace unos 20, 30 años más o menos, y la verdad, lo considero uno de mis seres. Entonces, ¿qué es el cáncer? Entonces, así en palabras sencillas, el cáncer, así nos hayan enseñado y lo veamos y leamos en muchas partes, que el cáncer es una enfermedad, realmente desde el punto de vista biológico, el cáncer no es una enfermedad, el cáncer simplemente es una explosión de vida descontrolada. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una explosión de vida descontrolada, es una forma de crecimiento a nivel celular que crece a expensas de lo otro que hay en el organismo, o sea, crece a expensas de nuestro propio organismo. Lo consideramos enfermedad porque nos afecta, porque genera una respuesta a nivel biológico, a nivel fisiológico, que termina o que desencadena, en muchos casos, en la muerte de la persona que sufre este tipo de padecimiento. El cáncer como enfermedad no es una única enfermedad, es un sinnúmero, son cientos más o menos, han identificado cerca de 800 tipos de cáncer en todo el mundo, entonces no podemos tratar el cáncer como una única enfermedad y cuando nos referimos a él, no podemos pensar que el cáncer tiene una única cura. Cada enfermedad, cada tipo de cáncer tiene su propio tratamiento o su propia forma de afrontar el tratamiento. Muchos no tienen cura, pero es algo en lo que estamos trabajando y en lo que se está trabajando y es buscar alguna forma que mejore la calidad de vida, que eso realmente es como el objetivo principal del tratamiento, porque aún no podemos entender o no entendemos de manera completa cómo funciona el cáncer en el organismo. Ya en cuanto al concepto de cifras, el cáncer, uno podría pensar que es la principal causa de muerte a nivel mundial, pero no, el cáncer es, a pesar de que está entre las primeras causas, es la segunda causa, la primera causa son las enfermedades cardiovasculares y estamos hablando de que las enfermedades cardiovasculares superan casi en el doble a las muertes al año que produce el cáncer. A pesar de que consideremos el cáncer como uno de los retos más importantes desde el punto de vista del tratamiento, hay enfermedades peores que son las cardiovasculares que matan muchas más personas a nivel mundial. Es una de las principales causas de morbilidad, o sea, de las personas que se enferman en el mundo, el cáncer es la tercera causa de enfermedad a nivel mundial y es la segunda causa a nivel de muerte al año a nivel mundial. En el año 2015, según la OMS, se causó 8.8 millones de muertes y es la segunda causa de muerte en el mundo. En promedio al año se están registrando 14 millones de nuevos casos de cáncer en todo el mundo. 70% de estos cánceres que se registran en el mundo se presentan en países con un nivel de desarrollo medio abajo. O sea, nosotros estamos en Latinoamérica, somos considerados países de un desarrollo medio, de hecho, aportamos bastante desde el punto de vista del desarrollo de este tipo de enfermedad en esas cifras por ser Latinoamérica. Se espera que para alrededor de los próximos 20 años la cifra de personas que padecen cáncer se incremente en un 70%, estamos hablando de alrededor de 30 millones de personas por año que van a padecer el cáncer en unos 20 años. Las expectativas en cuanto al tratamiento del cáncer no son muy buenas, o las expectativas en cuanto al concepto de la enfermedad no son muy buenas porque nos está generando o se tipo de enfermedades. Ya vamos a hablar un poquito de qué genera este incremento y el por qué nos estamos enfrentando de esa manera. ¿Listo? Entonces, alrededor de un tercio de las personas que, de las muertes, ya tienen identificados ciertos factores de riesgo. Estamos hablando que de cada tres personas, al menos una, podemos identificar un factor de riesgo. Ahorita les voy a explicar un poquito qué es el concepto de factor de riesgo o qué es el riesgo en cuanto a la enfermedad. Y esos factores de riesgo que están identificados están en lo que es el índice de masa corporal elevado, o sea, las personas con sobrepeso. ¿Por qué? Porque el metabolismo cambia a medida que se genera ese sedentarismo, entonces puede generar ciertas respuestas a nivel fisiológico que pueden incrementar el riesgo de padecer cáncer. La ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo del alcohol. Entonces, ya generalmente todos estos factores de riesgo están asociados con respuestas hormonales o con respuestas a nivel celular que, de cierta manera, no favorecen una adecuada replicación a nivel de las células. Ya les voy a explicar un poquito el concepto de replicación para que la entendamos de una manera más clara. Y en Colombia mueren al año cerca de 33 mil personas a causa del cáncer y en cuanto a hombres y mujeres, práctica o podemos decir que desde el punto de vista estadístico la relación es uno a uno. Generalmente, ya en números crudos, estamos hablando de 1.33 en mujeres y 1.22 en hombres. O sea, podemos considerar lo que es uno a uno en las personas que padecen cáncer en Colombia en cuanto a sexo. La edad, tristemente, es el principal factor, el principal causante de la aparición de cáncer. Antes de todo el avance científico, antes de todo este proceso de modernización, por así decirlo, las personas morían muy jóvenes, las expectativas de vida no superaban los 40 años, ahora estamos con expectativas de vida en países desarrollados cercanos a los 80 años. Entonces, ese incremento en la edad, en la longevidad de las personas favorece el incremento de la aparición del cáncer por procesos degenerativos. Así ya de forma más simple, todos empezamos a morir desde el momento en que nacemos. ¿Por qué? Por la respiración. Es un proceso oxidativo, es un proceso que nos desgasta y a medida que nos hacemos más viejos, nuestro cuerpo, nuestro organismo responde de manera menos eficiente a todo ese proceso de respiración. Entonces, por eso la edad está muy, muy asociada con un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer. Si alguno ha estado pendiente de las noticias, hace por ahí alrededor de dos semanas salió un estudio donde hablaban, y fue un grupo de científicos bastante importante, creo que fue en Inglaterra, donde decían que realmente el cáncer lo podíamos asociar con todos los procesos de replicación del ADN. De hecho, el cáncer sí está asociado con los procesos de replicación del ADN, pero no es la causa de, o sea, la replicación del ADN no se puede considerar como una causa. Hay muchos factores externos, muchos procesos externos que pueden favorecer la formación del cáncer. Entonces, no podemos asociar directamente, pero cuando el cáncer se manifiesta, el ADN está implicado en ese proceso. ¿Por qué? Porque, como les dije al principio, el cáncer es una proliferación descontrolada de células, o sea, hace una explosión, así sueña un poco raro, es una explosión de vida a nivel celular. Entonces, claro, ese proceso de replicación favorece la aparición de células cancerígenas, pero no se puede asociar que solamente el ADN sea uno de los causantes de la aparición del cáncer. Esta gráfica no la, no nos preocupemos, no la vamos a explicar, simplemente entendamos que hay un proceso de replicación del ADN. Perdón. Entonces, ¿cómo se considera el concepto del cáncer desde el punto de vista de la replicación? Todo proceso, estamos en un proceso que son no perfectos, no nos podemos considerar que el proceso de la formación del ser humano sea un proceso perfecto desde el punto de vista del ADN. Entonces, generalmente siempre se van a presentar errores en la replicación del ADN, y esos errores están calculados en alrededor entre uno por cada un millón a diez millones en estos procesos de replicación. O sea, por cada millón de genes que se están replicando, nos podemos encontrar con un proceso donde se pueda presentar un error en esa replicación. Pero si fuera así, si miramos la segunda línea, estamos hablando de que en todo el tiempo de vida de un ser humano tenemos procesos de replicación que son diez millones de billones de divisiones celulares. O sea, es una cifra bastante, pero bastante grande desde que nacemos hasta el día, desde que nacemos no, desde que somos concebidos en el útero hasta el día que nos morimos. Entonces, definir el cáncer como un proceso en la replicación del DNA no es adecuado. O sea, no podríamos decir que es solamente culpa de la replicación del DNA. ¿Por qué? Porque todo el proceso evolutivo nos ha llevado a crear o nos ha permitido formar enzimas y formar de cierta manera esos policías de la replicación. Y esos policías de la replicación, que son esas enzimas, hacen como una lectura, luego que el ADN se replica van haciendo la lectura de ese ADN y donde encuentran un error lo corrigen. Y ese proceso de corrección se conoce como revisión y es muy, muy, muy eficiente. Y es tan eficiente que más o menos en promedio el 10% de la población mundial en alguna etapa de su vida desarrolla algún indicio de cáncer. Pero ese proceso de replicación del ADN le permite generar esa corrección y el cáncer desaparece. Entonces, podemos haber sufrido cáncer y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es tan eficiente en el proceso de corrección de la lectura del ADN que no nos damos cuenta de ese proceso. ¿Cuál es el error de qué porcentaje? Alrededor del 10% de la población mundial pudo haber presentado en algún momento de su vida un cáncer que no se detectó. Simplemente se presentó un error de replicación, la célula logró replicarse, pero en el momento de generar esa replicación se generó el proceso de corrección y no se manifestó. O sea, ¿con qué una sola célula pueda generar un proceso de replicación adecuado? En el cáncer ya podemos decir que así no sea detectable que esa persona pueda estar sufriendo cáncer. Y eso es en todas las personas. O sea, cualquier persona puede sufrir cáncer por proceso de replicación. Lo que pasa es que nuestro sistema es muy, muy eficiente en ese proceso de corrección de errores. Entonces no podemos asociar el cáncer como una única, perdón, la replicación del ADN como una única causa. Otra característica es que alrededor, en el día, nosotros como seres humanos, se mueren, o sea, en nuestro organismo llegan a morir entre 50 y 70 millones de células por un proceso que se conoce como apoptosis controlada. ¿Qué significa eso? Que cuando la célula logra hacer su proceso de replicación y se genera ese error en la lectura del ADN, esa manifestación de algún gel, simplemente las células tienen unos mecanismos de control que le dicen, usted no está haciendo lo que tiene que hacer, muera. Y en el día, nosotros estamos perdiendo entre 50 y 70 millones de células que no lo hacen bien. Entonces, nuestra máquina no nos podemos considerar perfectos, pero la maquinaria a nivel celular es bastante robusta para lo que somos como especie en este momento. ¿Listo? Ya, ahora sí nos vamos a entrar un poquito en toda la parte del título que era relacionado con mitos y leyendas. Entonces, en ese concepto de mitos y leyendas, la parte más difícil de nosotros como seres humanos es poder entender cómo funciona nuestro cerebro desde el punto de vista de relacionarnos con la información o de cómo entendemos la información, cómo entendemos en este caso lo que nos está diciendo un médico sobre la enfermedad que estemos padeciendo, que puede ser cáncer, puede ser cualquier otra información, la información que nos pueda estar llegando de otros medios como la internet, como la televisión, como revistas no especializadas. La forma en que entendemos esa información y cómo la interpretamos está muy influenciada por unos sesgos que se conocen como sesgos cognitivos. Y esos sesgos cognitivos, esta gráfica fue un trabajo bastante bueno al año 2016. Alrededor de todo nuestro proceso en el mecanismo jurístico de nuestro cerebro, hay alrededor de unos 300 sesgos cognitivos que más o menos sabemos por qué se dan. Un ejemplo de esos sesgos cognitivos es el sesgo por confirmación. ¿Y qué significa el sesgo por confirmación? Es que nosotros preferimos juntarnos con personas que crean muy parecido a lo que nosotros creemos y cuando ellos nos dicen, a ver, es que uno más uno es tres, entonces, ah, como yo también creo que uno más uno es tres, entonces yo me voy a pegar a esta persona y estoy aplicando un sesgo por confirmación. Él cree lo que yo creo, entonces yo voy a seguir creyendo y estoy afianzando mi conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dan información sobre todo con el cáncer, dan información errada sobre ciertos tratamientos, sobre ciertas curas, las personas en su necesidad de querer buscar o querer sanar esa enfermedad aceptan cualquier cosa simplemente porque le dicen eso cura y entonces usted en su cerebro quiere curarse, usted ya cree que eso cura y está generando ese sesgo por confirmación. Hay muchos otros, está el efecto Donnie-Kroger que es un efecto relacionado con que las personas que menos conocen de algo son las que con más ahínco defienden cualquier tipo de información y las personas que conocen más de algo son las personas que son más cautas para hablar sobre ese tema, entonces no son tan, por así decirlo, abiertos a dar una opinión sobre el tema. ¿Por qué? Porque entre más conoce uno, más se da cuenta que no lo conoce todo. En cambio, una persona que no conoce algo muy claro afirma cualquier cosa sin ningún problema. Hay otro que lo mencionaremos un poquito más adelante que es bastante cómico que se conoce como la simetría de, lo voy a decir con el nombre como lo utilizan, la simetría de mierda. Puede sonar un poco cómico pero esa asimetría habla de que las personas tienen que dedicar más, la persona que tiene que corregir a otra persona que está en un error, tiene que dedicar más energía para corregir el error que está en la otra persona que lo que la otra persona gastó para cometer ese error. Entonces cuando una persona dice, ven, el bicarbonato cura el cáncer, uno le dice, no venga, eso no es así, eso tiene una razón de ser, yo le explico cómo funciona eso. No, 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 el bicarbonato cura el cáncer y se cierran en ese encuentro, el bicarbonato cura el cáncer y usted gasta energía y explica, el proceso químico de cómo reacciona el bicarbonato en el estómago, cómo modifica el pH y un montón de cosas, usted gasta más energía tratando de explicarle a esa persona que es lo que esa persona quiere realmente entender. Entonces hay muchos sesgos y son bastante complicados cuando nos enfrentamos a tratar o a explicarle a otra persona este tipo de cosas. Yo voy a tratar de hacerlo de una manera un poco sencilla, si no me creen, no hay ningún problema, no voy a gastarme tratando de explicarlo, pero esa sería mi respuesta final de cuentas, la simetría de lo que sabemos. ¿Listo? Entonces, esa manera existe. Sin mentiras. Sin mentiras, exacto. Entonces, hay otro señor que también me parece bastante interesante por la forma en la como enfrentó esa parte del conocimiento que fue Isaac Asimov, físico y escritor de ciencia ficción, y digo estas dos frases que me parecen bastante interesantes. Negar un hecho es lo más fácil del mundo, mucha gente lo hace, pero el hecho sigue siendo un hecho. Entonces, por cualquier razón, cuando algo se confirma, cuando algo es comprobado y vuelve a comprobar y vuelve a comprobar y ya se considera como un hecho, por más que cualquier otra persona lo quiera negar, es un hecho. Y en el cáncer se ve mucho hecho. Hay muchas personas inescrupulosas que se aprovechan de ese concepto de es que la realidad es relativa o que la verdad es relativa o un concepto del postmodernismo y simplemente descartan cosas que están comprobadas. Y la otra, que también me parece bastante eficiente, dice el anti-intelectualismo ha sido el constante hilo que ha emanado su camino a través de nuestra vida política y cultural, nutrido por la falsa noción de que la democracia significa, ni ignorancia es tan buena como tu conocimiento. Entonces, lastimosamente, el ejemplo más claro que les puedo decir acá, no sé si me voy a poner conspiranoico y nos está vigilando la CIA o el FBI, tenemos por ahí a un lejano vecino en Estados Unidos que elegí un presidente bajo este concepto. Entonces, de que ha, como no sé, yo creo que no hay necesidad de mencionar nombres, ya sabemos quién es. El hecho de validar que mi opinión es tan válida como cualquier conocimiento o como cualquier otro hecho, ha generado desde el punto de vista del tratamiento de muchas enfermedades, errores bastante graves en la humanidad. Para empezar entonces, vamos a hablar del efecto placebo. Entonces, la forma más sencilla de explicar el efecto placebo es simplemente que yo me crea, así sencillamente, que yo me crea lo que me estén diciendo. Entonces, al creerme lo que me están diciendo, eso genera un estímulo que genera una respuesta a nivel cerebral y nuestro cerebro es una máquina tan, tan, tremendamente pesa que siente el estímulo y es capaz de interpretar el estímulo así no sea cierto, lo interpreta y genera una respuesta a nivel fisiológico y bioquímica liberando ya sea hormonas, ya sea neurotransmisores que generan respuestas a nivel fisiológico, a nivel corporal. Entonces, el efecto placebo es simplemente me dicen algo, lo creo y yo siento que estoy mejor. Entonces, el organismo reacciona, así no se esté curando, así no se esté mejorando, el cuerpo se engaña a sí mismo. A nivel cerebral se genera una respuesta donde se engaña el cuerpo que no dura mucho tiempo y ese ha sido el mayor problema con los tratamientos, con estos tratamientos falsos, no les tengo otra palabra a este tipo de tratamientos con respecto al cáncer. Las personas empiezan el tratamiento, dicen sentirse muy bien, que tienen más energía, que están más animados, que sienten que la enfermedad se redujo, se da una revisión de la enfermedad y en un momento a otro el organismo ya no es capaz de compensar con ese efecto placebo la enfermedad y la persona dispara una respuesta a nivel fisiológica que la mata incluso mucho más rápido que si no hubiera generado eso. Entonces, el efecto placebo está presente en casi todas las respuestas del ser humano. Entonces, uno es darse palmaditas en la espalda porque nadie más te consuele. Eso es el efecto placebo, así de sencillo. Es simplemente el autoengaño. Y ese autoengaño, obviamente nosotros somos cómplices y somos los mayores cómplices porque lo permitimos. Simplemente queremos escuchar algo que para nosotros es importante, algo que nos puede dar alivio, nos puede dar confort. Respondemos, no se han escuchado, se recuerdan el comercial de El Amor de Mamá, ayuda a curar más rápido cuando era el bebecito caminando y se acordaba. Y eso es el efecto placebo, el niño se siente más seguro con su madre, entonces se recupera más rápido. Ese es el efecto placebo. Simplemente por el concepto del efecto placebo. Y ese efecto placebo genera eso que está ahí, el amipuncionismo. O sea, la gente o todos, porque no puedo decir que estamos en centros todos, en algún momento de nuestra vida respondemos, a mí me funcionó. Y ese a mí me funcionó no es un hecho científico, ese a mí me funcionó es una particularidad. Y desde el punto de vista científico no podemos confundir causalidad con comportamiento aleatorio. La causalidad es cuando yo puedo asignar una causa real a uno, tener una respuesta. Y ese a mí me funcionó puede que su organismo. Casualidad. Una casualidad a causalidad. Así, no puedo confundir esas dos palabras. La casualidad pasó. Se puede presentar, pasó, así como usted llegó y hizo el chance hoy y se lo ganó y usted simplemente puso la fecha de hoy en el chance y se lo ganó. Eso es una casualidad. Pero esa causalidad simplemente no. Entonces hay que hacer esa diferenciación y el efecto placebo está. Y esto es muy, muy, muy reconocido desde el punto de vista de las respuestas clínicas y los tratamientos. El a mí me funciona, no es un hecho científico, no es fácil de comprobar porque realmente no hay un rastreo de cómo responde esa persona ante el tratamiento. Muchos de esos tratamientos son muy, por así decirlo, un poco oscuros en la forma en la que se da. Y es triste, pero muchas de las personas responden es ante la forma en cómo los tratan que realmente al mismo tratamiento. Entonces cuando una persona enferma de cáncer va a uno, lo voy a decir con el nombre de un charlatán de estos, es esa persona lo primero que le pregunte a usted cómo se llama, venga cuénteme su vida, no sé qué siente, tiene problemas en su casa. O sea, le empieza a generar toda una empatía y esa empatía genera el efecto placebo. Y esa persona sale contenta, se va a su casa, se hace el tratamiento, pero no se da cuenta que fue por toda esa empatía que le generó esta persona, como la estaba tratando, el preocuparse por ella, el acercarse a ella, el conocerla un poquito más, cosa que a nivel médico, en una EPS o en cualquier consulta ambulatoria no lo hace. Usted llega allá, lo sacan, y él llega, entra y en 20 minutos usted tiene que salir porque el médico tiene que cumplir una cota de pacientes en el día. Entonces el médico no le pregunta cómo está, cómo le fue su día, simplemente usted qué siente, y lo saca. Entonces la persona a veces dice, no, es que no hay humanismo en la práctica médica, y ese humanismo en la práctica médica muchas veces lo asocian con que no le interesa la enfermedad, y por eso es que prefieren irse a donde este tipo de charlatales y terminan con la palabra a mí me funciona, o con esa frase a mí me funciona. Entonces así vamos a empezar con la parte más central de la charla, mitos y leyendas sobre el cáncer, para ponerlos en contexto. Estos dos mitos y leyendas son simplemente esos tratamientos, voy a tratar en lo posible de explicarlo de la manera más simple el porqué no funcionan, o el porqué la gente cree que funciona. Entonces si no entendemos o alguna cosa, me preguntan, ningún problema, yo creo que lo podemos hacer, sí o no, sin ningún problema lo pueden preguntar. Entonces el primer tratamiento es esas famosas dietas, que hay muchísimas dietas, muchísimas, vamos a mencionar algunas, que hablan de la detoxificación del organismo. Entonces esas famosas dietas y puse así, dietas detox en Google, y puse imágenes y lo primero que me salió, jugo de vegetales anti-cáncer. Miren, cuatro coles de rucelas, muchachos, para que lo hagan, un tallo de brócoli, una taza de piña, un limón y un pepino. Y es así, y usted entra a la página hábitos.mx y dice, le está comprobado científicamente que este jugo de anti-cáncer, jugo de vegetales anti-cáncer, previene la aparición de cáncer o tiene que vacilar tu cáncer. Y la gente, obviamente, uno quiere creer, porque el paciente enfermo necesita o tiene que buscar de alguna forma la alivio de su enfermedad que no lo ha podido encontrar en ningún otro lado, o no ha podido encontrar una respuesta porque realmente no somos tan, o no está tan claro todos los conceptos o todo lo relacionado con el cáncer y los tipos de cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta y ocurre que nuestro organismo por sí solo hace todo el proceso de detoxificación. No necesitan absolutamente nada. Cuando usted toma esto, este jugo llega a su estómago, hay un proceso de secreciones gástricas que cogen y todo lo que está ahí lo trata de partir a nivel químico y dividirlo en sus unidades más básicas para favorecer la absorción. Entonces, pueden ser aminoácidos, pueden ser las vitaminas que sean resistentes a pH ácidos, luego después de cierto tiempo en el estómago se genera el vaciamiento, pasa a los intestinos, hay una secreción de bilis, cambia el pH, ya estamos hablando que antes había un pH que era ácido, pasa un pH que sigue siendo ligeramente ácido pero no tan ácido y se genera un desdoblamiento de todos estos compuestos de celulosas, de azúcares que liberan muchos de estos nutrientes que hay en este jugo. Pero cuando eso entra al organismo, a la célula no le interesa a qué pH va eso. A la célula lo único que le interesa es cómo va a responder mediante transportadores que estén activados por algún fenómeno de recepción, algún receptor que responda a una estructura química específica, a un transporte pasivo simplemente porque la estructura química es muy afín con la membrana celular y fácilmente lo puede absorber, pero no le interesa el pH que pueda tener esto y no le interesa si aquí realmente hay sustancias que no las hay, que cojan y sean capaces de atrapar cualquier toxina que se genere en el cuerpo. Y uno como, ya desde el punto de vista misiológico, cómo se genera la detoxificación del organismo. Se tienen su brillones, susto de orina, glases especales, el sudor. O sea, estos mecanismos por sí solos son lo suficientemente eficientes para eliminar cualquier tipo de toxina que tengamos en nuestro organismo. ¿Y cuáles son esas toxinas? Los desechos de nuestro metabolismo. Es muy difícil, la verdad, nosotros tenemos en nuestra sangre, en nuestro organismo un sistema que se llama el sistema retículo endotelial. Y ese sistema retículo endotelial es, por así decirlo, la policía que deja circular a todos los que conocen y a los que no conocen, los detiene y se los presenta a algunos de los mecanismos de detoxificación, el hígado, el páncreas, los riñones, o sea, cualquier mecanismo que permita eliminar esa toxina, el organismo tiene las herramientas para hacerlo. Esto realmente desde el punto de vista fisiológico no hace nada. Te alimenta bien, eso sí. Y la alimentación es algo importante. Desde el punto de vista fisiológico, pero que te vayan a curar el cáncer es imposible. Ahí está más que mostrado, hay demasiado, la verdad, cuando yo hice la búsqueda, encontré alrededor de unos 6 mil artículos donde demuestran que esto no presenta ningún cambio en el comportamiento. Sí cambia desde el punto de vista fisiológico. Si usted se alimenta bien, su organismo se va a convertir de una manera distinta. Pero desde el punto de vista de la respuesta ante una enfermedad como el cáncer, que no está mediada por ningún otro factor externo, sino que cuando el cáncer se presentó, va a depender de que si usted se está alimentando muy bien, el cáncer se está alimentando muy bien. ¿Entonces una persona que se alimenta de frutas, de verduras, ya tiene cáncer y ya no tiene nada? ¿Distinto a que se esté alimentando desde antes, tengo una dieta desde antes, ya menos propuesta para que se pueda tener un cáncer? Bueno, así en números, el 40% de las personas a nivel mundial que desarrollan cáncer son personas que tienen estilos de vida sanos. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, usted se alimenta bien, su organismo responde mejor ante los tratamientos. ¿Qué tratamientos? Tratamientos comprobados como la quimioterapia, que realmente a pesar de su alta respuesta a nivel biológico, en cuanto a que la mayoría de las quimioterapias atacan tanto células sanas como células buenas, la alimentación, en una buena alimentación te va a permitir que tu organismo responda bien ante ese tipo de tratamientos, pero la alimentación no te va a curar. La alimentación es un factor de prevención antes de que se genere cáncer. En una buena alimentación te va a reducir el riesgo de posibilidad de adquirir cáncer, solo reducir. Ya hay otras cosas que te pueden presentar ahí, pero este tipo de dietas no funcionan. Entonces, ya ahí sigue. Entonces, yo pongo esto entre comillas, naturales y orgánicos, porque el concepto de natural y orgánico, todo es química. Todos los compuestos naturales son químicos, todos los compuestos orgánicos son químicos. Realmente uno no puede hacer una diferenciación real. Si usted coge una molécula sintetizada y una molécula que la haga cualquier estructura de la naturaleza, sea una planta, sea un organismo, y las coge y las mira, que sean la misma molécula o una vitamina, no va a encontrar ninguna diferencia entre ellas desde el punto de vista químico. Entonces, es muy difícil, realmente uno puede decir que este tipo de alimentaciones o este tipo de procesos puedan generar una respuesta biológica que ayude a matar las células cancerígenas. Falso. Lo considero como un tratamiento falso. Las famosas dietas ácidas y dietas alcalinas. Entonces, esta es otra estafa que se basa en el concepto de que hay alimentos que son ácidos, o sea que su pH es ácido y hay alimentos que tienen pH básico. Entonces, ¿por qué consideran las dietas de este tipo como posibles tratamientos para el cáncer? Resulta y ocurre que el pH a nivel celular de las células tumorales es un pH ácido. Es un pH que está alrededor de 5,5. Entonces, para que lo entendamos de una manera más clara el concepto de pH, el pH simplemente es un concepto de acidez o basicidad. Entonces, cuando yo digo que un pH, voy a cambiar de un pH 5 a un pH 4, estoy queriendo decir que ese pH 4 es 10 veces más ácido que el pH 5. Entonces, ese concepto de la acidez se incrementa en escala logarítmica. Entonces, siempre que hablemos de un cambio en una unidad de pH, estamos hablando que eso está incrementándose en 10 veces ese valor de acidez. Es como el pH de las células cancerígenas, o sea, el pH intracelular de las células cancerígenas es de carácter ácido, a diferencia de las células normales, estamos hablando que es un pH cercano al neutro, está entre 5, 6 con 5 y 7 con 4. Pues listo, alguna persona, y la verdad fue eso en los años 1930, un médico en creo que fue en Chicago, dijo, yo cogí un tumor, medí el pH de este tumor y encontré que ese pH era ácido. Pues obviamente una neutralización ácido-base. Démosles alimentos básicos a las personas que están sufriendo cáncer y neutralicemos el pH de las células cancerígenas. Y eso se regó y hay páginas y montones de páginas que venden las dietas alcalinas y le construyen a usted una dieta alcalina para tratamiento del cáncer. Y les cobran un buen dinero porque les hacen un diagnóstico personalizado, o sea, se pueden encontrar unas cosas demasiado locas en internet con respecto a este tipo de dietas. Realmente, cuando el alimento entra al organismo, cuando es absorbido por el organismo, el pH del alimento no importa. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de que esto se descompone en el estómago en los intestinos y hay una desnaturalización de todos los componentes que está ahí para tratar de reducirlo a componentes fácilmente asimilables, como los aminoácidos, como algunos tipos de proteínas y como algunas vitaminas. Entonces, lo que hace el organismo es absorber eso. Los aminoácidos son compuestos que tienen carácter ácido y carácter básico. Entonces, es imposible decir, se manifestó el carácter ácido o se manifestó el carácter básico a nivel celular. Entonces, es muy complejo llegar a jugar que realmente una neutralización ácido o ácido pueda generar una cura contra el cáncer. Entonces, este tipo de tratamiento es falso y se engaña aquí en muchas personas. La verdad, es de las personas que sufren cáncer, creo que es la segunda causa de muerte en personas que no se tratan siguiendo este tipo de dietas. Es el nivel de personas que mueren por esto y es tanto así que ustedes pueden entrar a YouTube y van a ver gente con cáncer, pueden buscar en la dieta, es realmente la dieta básica, tratamiento del cáncer y van a salir personas que están padeciendo cáncer hablando maravillas de la dieta y ustedes van a ver todos demagrados, van a ver bastante enfermos, pero ellos se sienten bien, efecto placebo. Entonces, esa respuesta es bastante compleja. Otro, muy parecido a la dieta alcalina, es el famoso, usted tiene la cura en su casa. Y es que el bicarbonato de sodio, como usted lo tiene en la casa y el limón, usted lo tiene en su casa y fuera de eso usted puede sacar agua de la canilla, entonces ya tiene todo para curarse del cáncer en su casa. Y este es otro de los tratamientos que se mueve mucho a nivel mundial. Y son cientos las páginas de internet que van a encontrar con este tipo de tratamientos. ¿Y qué pasa? El bicarbonato de sodio responde ante el pH ácido, generando un proceso de neutralización de ese pH ácido. Entonces, estas personas empiezan a tomar bicarbonato de sodio con limón y con un poquito de agua y toman y toman y toman y lo que generan es una respuesta rebote y empiezan a tener úlceras ácidas en el estómago. ¿Por qué? Porque cuando cierta concentración de bicarbonato pasa al estómago, ya se genera el efecto contrario a la neutralización. Favorece mayor expresión de ácidos. Y esos ácidos, la mucosa del estómago obviamente está diseñada para protegerlo, pero no todo el tiempo. Tiene que haber un proceso de vaciamiento. El ácido clorhídrico, que es el que secreta el estómago, no se puede quedar mucho tiempo ahí. Entonces, si yo estoy tomando ese tipo de tratamiento, entre comillas y lo estoy tomando constantemente, va a llegar un punto donde voy a favorecer las secreciones ácidas. Y no lo estoy curando porque el bicarbonato de sodio realmente se va a neutralizar con el ácido del estómago y no se va a absorber. Entonces, no va a generar un proceso de neutralización y lo pongo entre comillas del pH de las células cancerígenas. Y es muy difuminado este tipo de tratamientos. Y es tanto así que, la verdad, ya lo he visto en persona. O sea, he visto personas que dicen, ah, el bicarbonato es locura. O sea, me ha tocado pararme frente a ellos. Lastimosamente, ya uno no entiende que uno se debe gastar energías. El sesgo de asimetría. ¿Listo? Este también es bastante, bastante. Yo se los estoy poniendo como en el orden más importante. Al final dejé otro tipo de estabas, pero este también es muy, muy vendido. La vitamina B17, que realmente es la famosa amigdalina, se llama así la vitamina, que no es vitamina, sino que simplemente se considera vitamina por ciertas características en la estructura química, que es muy parecido a ciertas vitaminas del complejo B. Entonces, ellos dicen la vitamina A, la vitamina B17 está presente en las semillas de, eh, se me acuerdo. Están las semillas del durazno, exacto. Está presente en esas semillas, entonces les recomiendo a las personas que sufren de cáncer que coman semillas o que en ciertos países como en México o en donde no hay una regulación más adecuada, incluso aquí en Colombia se consigue, pueden comprar la vitamina ya totalmente purificada para el tratamiento del cáncer. Y la persona que se inventó esto dijo que esto curaba el cáncer por lo siguiente. Resulta que esta es la vitamina B17. Entonces, lo que hace tan poderosa a la vitamina B17 es el hecho de que se componen de glucosa, o sea, dos azúcares y cianuro de hidrógeno. Entonces, resulta y ocurre que el cianuro de hidrógeno cuando se forma es un veneno. Entonces, claro, ah, listo, la vitamina A llega, supuestamente que las glucosas favorecen la internalización o la absorción por parte de las células cancerígenas, se metaboliza este, esto acá se rompe, se forma cianuro de hidrógeno, un veneno y mata las células cancerígenas. Y de hecho hay personas que han muerto por sobredosis de amigdalina tomando la vitamina purificada. Y es así, hay un, en este momento se me escapa el nombre, pero es una persona muy famosa, es tapada en plata y se dedica a vender todo este tipo de cosas en Estados Unidos y la FDA lo ha persiguido mucho, pero él se mueve por todo el mundo. No voy a decir el nombre, más adelante lo van a, lo vamos a ver, pero la verdad es bastante complejo. El tipo se inventa a cada rato una cosa totalmente distinta para el tratamiento del cáncer, lo que le salga. Y he escrito muchos libros y es a expensas de la necesidad de las personas enfermas. Usted busca cualquier literatura científica a nivel médico, no se encontraron resultados con la vitamina B17 del cáncer. No hay ningún estudio clínico que demuestre que la vitamina B17 cura el cáncer. Pero usted entra a las páginas de estas personas y dice, hay estudios clínicos realizados en la Universidad de yo no sé dónde, Massachusetts, el más famoso que leí fue de la clínica Mayo aceptó que el cáncer se puede curar con los alimentos y muestran en la página la clínica Mayo y un comunicado y un montón de cosas. Entonces yo me acuerdo, eso fue hace como un año, yo le escribí a la clínica Mayo, ve si es verdad lo que ustedes están diciendo y le envié el link de la página y la respuesta fue, ya estamos procediendo desde el punto de vista legal para retirar esa página que nos está copiando y un montón de cosas porque nunca hemos dicho eso. Entonces son ese tipo de cosas, la gente se aprovecha la necesidad de las personas. Entonces vea videos en YouTube, la vitamina B17 está prohibida porque cura el cáncer. Entonces ahí viene otro de los famosos estafas, la farmacia, que los grupos farmacéuticos son mafias que controlan los medicamentos y entonces generan control de la población y un montón de cosas. Entonces vean lo que dice acá, vitamina B17, el gran encubrimiento en la historia del cáncer, eso es, si ustedes ven, Biblioteca Pleiades, cura elcancernatural.org, entonces son páginas que se aprovechan bastante de la necesidad de las personas. Yo creo que este todo lo hemos escuchado alguna vez en nuestra vida, el cigarrillo da cáncer y la marihuana locura. El que no diga que no lo ha escuchado, no sé en dónde está metido, pero todos lo hemos escuchado alguna vez en la vida. Y es una cosa un poco bastante cómica porque es, yo creo, el que más defiende. ¿Qué pasa? La marihuana fumada es un proceso de combustión, entonces hay compuestos que tienen muchos nitrógenos dentro de todos los componentes, además de los tetraidocanabinoides o todos estos derivados cannabinoides que están dentro de la hoja de la marihuana, que cuando se genera ese proceso de combustión se genera una ruptura de los anillos y los nitrógenos que están ahí tienen ciertas características que actúan como agentes cancerígenos. La mayoría de los compuestos cianogénicos son compuestos que tienen comportamiento o que tienen características cancerígenas, o sea, actúan como agentes que incrementan el riesgo de padecer cáncer. Entonces la marihuana fumada antes genera la aparición de cáncer en el tracto aerodigestivo y el sistema respiratorio. Yo a este no le puse falso, ¿por qué? Porque hay estudios que han demostrado que ciertos tipos de cannabinoides ya sean extraídos de manera natural o sintetizados, tienen cierta actividad contra cierto tipo de cánceres, estudios in vitro y estudios in vivo en animales inferiores. ¿Qué es animales inferiores? Estamos hablando de ratones, estamos hablando de perros, pero todavía no ha llegado... ¿Cómo? Yuribistas. Yuribistas. Bueno, también. Sí. Podemos decir que puede ocurrir. Entonces... Yuribistas. Me puse en problemas muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa que sí es cierta es que los compuestos cannabinoideos tienen respuesta a nivel de... ¿dónde se me fue? El dolor neuropático. Entonces, a nivel neuropático, ellos sí pueden incrementar la respuesta... Incrementar no, digamoslo así, generar una disminución del dolor. O sea, las respuestas neurológicas que están asociadas con el dolor, ellos son capaces de bloquear esos receptores del dolor a nivel del sistema nervioso central y favorecen esa disminución del dolor, disminuyen las náuseas debido a los tratamientos médicos. Hay una asociación importante en cuanto a la parte de los efectos secundarios en los tratamientos convencionales de cáncer. Pero el efecto real de si cura o no cura el cáncer la marihuana es bastante controvertido. Yo tiraría más a que como marihuana es droga recreativa y para de contar. Como mecanismo para tratamiento, como droga recreativa, no lo es. Hay que generar muchos más estudios, profundizar mucho más, entender mejor, porque de hecho ya se ha logrado demostrar que tenemos un sistema de receptores propios de los... de todos estos endocannabinoides. Entonces, ese estudio hay que profundizarlo mucho más. Pero no ir regando este concepto de que es que si yo la fumo no me va a dar cáncer. No, si la fumo, de hecho tengo un riesgo 7 veces mayor que fumar cigarrillo normal en cuanto a la respuesta en el cáncer de las vías aéreas y de los pulmones. Otra de los famosos, por así decirlo, farsas o famosos cuentos que nos meten sobre el cáncer es que es una enfermedad moderna, que es debido a todos estos factores de modernización, del ajetreo, del estrés, de un montón de cosas que realmente no son ciertas. De hecho, ya se han encontrado fósiles con alrededor de 1.5 millones de años. De hecho, este es un hueso fósil que es un fragmento de febrero donde se demostró que hay un cáncer de hueso, cáncer de hueso, osteoporosis. Entonces, realmente hay muchos, muchos fósiles, no solamente, la verdad la mayoría no son de seres homínidos, sino de plantas, de otros seres de animales a los cuales se les ha encontrado que el cáncer estaba presente ahí desde hace muchos millones de años. ¿Por qué? Porque a medida que los seres vivos fueron adquiriendo complejidad, obviamente ese proceso de replicación del ADN incrementó la probabilidad de la aparición de errores en esa replicación. Entonces, el cáncer es tan antiguo como la vida misma. No lo podemos tomar como simplemente una enfermedad moderna y tratarlo como una enfermedad moderna. Incluso hay momias a las que se les ha encontrado tumores en Egipto. Estamos hablando de hace alrededor de 4.000, 5.000 años y se ha encontrado momias con tumores cancerígenos. ¿Qué ha pasado? Obviamente, otro de esos famosas farsas que hablan sobre el cáncer es que es un método de control de la población, pero si comparamos realmente la tasa de nacimientos anuales que está alrededor de los 60 millones de personas al año contra 8.8 millones de personas, que es el promedio al 2015 de personas muertas por el cáncer, no me parece una muy buena medida de control de la población. Pero algo están haciendo mal los gobiernos que están utilizando el cáncer como medida de control de la población. Entonces, no lo podemos tomar realmente como eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha incrementado la expectativa de vida. Obviamente, a medida que nos hacemos más viejos, nos hacemos más deficientes en nuestros procesos metabólicos y por eso es el incremento en la aparición del cáncer, pero no simplemente por un proceso de modernidad, no lo podemos tomar de esa manera. Y este es el señor que yo les mencioné, Bruce Lictor, increíblemente es una persona formada en ciencias, él es doctor en biología celular y a cada rato saca una nueva cosa y él en este momento está con una cosa que se llama medicina cuántica. Entonces, el tipo, esto es tomado literal de una de las páginas donde promociona el cuento de la medicina cuántica. Entonces, mezcla un montón de cosas desde el punto de nivel de la física, de la química, un montón de cosas que la verdad, cualquier persona con un conocimiento básico de física y química es, diría, qué barbaridad. Pero hay gente que lo cree y hay mucha gente que cree que el cáncer se puede curar con las energías del cuerpo. Entonces, la imposición de manos, esos famosos de, sin ofender y sin herir susceptibilidades, esos famosos grupos de oración y ese tipo de cosas para tratar de curar el cáncer, todo porque todo es energía. Entonces, él dice que es la mecánica cuántica, pero después mezcla la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad especial de Einstein y sabemos que ahí hay un brinco muy grande, mecánica cuántica es una cosa y la teoría de la relatividad especial es otra cosa. Entonces, que la transformación de la famosa ecuación de la energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, entonces que toda la medicina se comporta según la física de Newton y que por eso es que no hemos podido encontrar la cura del cáncer porque todos somos energía y un montón de cosas sobre eso. Cuando la física de Newton, si alguien conoce al mito por ahí, sabe que habla de la energía potencial, de la energía cinética, yo para allá tengo mis estudiantes y yo creo que ya deben estar cansados de que les hable ese tipo de energías en la parte de fármacos. Entonces, o sea, hace una mezcla de un montón de cosas simplemente para sonar bonito y para tratar de confundir a las personas. Sí, 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 sí. ¿Cómo lo vieron? Bastante. Tenemos dos expertos en física acá y pueden tomar esto. Listo, ya vamos a terminar. Entonces, viene la pregunta. ¿Tiene puro alcance? Lastimosamente, curiosamente, y yo creo que uno tiene que ser sincero desde el punto de vista, como científico, les respondo, cáncer detectado a tiempo, el 90% de los cánceres detectados a tiempo, o sea, en etapas tempranas, se pueden curar. ¿Qué pasa? Que los medios para diagnóstico de la mayoría de los cánceres no son muy eficientes. Entonces, una de las líneas de investigación en la parte del cáncer es el diagnóstico temprano. Entonces, muchas de las personas se les detecta el cáncer cuando ya no hay forma de tratarlo. Entonces, lo que se hace es que se modifica la esperanza de vida a la persona. Lo que se hace es darle tratamientos para tratar de ayudarlos a que su esperanza de vida se incremente. Esa es la parte problemática del cáncer. De hecho, ya hay uno de los cánceres, creo que era uno de los cánceres más complicados en cuanto a la leucemia que no tenía cura, que se logró, o sea, la primera cura o la primera vacuna contra ese tipo de cáncer de la leucemia fue alrededor del 2013 y simplemente era con una cepa mutada de la vacuna contra el sarampión. Y esa ha sido hasta el momento la única cura que podemos decir que cura un tipo de cáncer. El resto de los demás cánceres cuando se tratan, se tratan generalmente con mezclas de medicamentos que puedan tener cierta respuesta a nivel de citotoxicidad, o sea, que mate las células cancerígenas. El problema triste de estos tratamientos es que ataca tanto células buenas como células cancerígenas. Entonces, las personas sufren demasiado en los tratamientos. Ya hay nuevas líneas de investigación que están centradas en dirigir el fármaco, de tratar de jugar. Se le conoce como el concepto de la bala mágica y es coger el fármaco y llevarlo solamente a las células cancerígenas. Eso es un proceso que se está generando un mayor estudio. Ese fue parte, por ejemplo, de lo que yo hice en mi doctorado. Trabajé con un vector específico para llevar a cáncer de color y a cáncer de seno. Entonces, cura real, solamente puedo decir que hay una. Para el resto de los cánceres detectados a tiempos puede haber una muy buena probabilidad de curarse con los tratamientos que existen. Y por último, les dejo esta, la palabra, por así decirlo, yo la llamo la palabra del año, la anotología. Y la forma más sencilla de entender esta palabra es la propagación deliberada de la ignorancia. Entonces, tristemente somos muy propensos a que cualquier información que recibimos, inmediatamente la propagamos en nuestras redes sociales, generamos el voz a voz. Entonces nos encontramos con, vemos un, se logra, se demostró que la vitamina B17 cura de cáncer. Ay, tan bacano, lo voy a publicar en mi Facebook. ¿Y ahí qué estoy generando? Estoy generando una propagación deliberada de la ignorancia, porque realmente no estoy transmitiendo, no verifiqué fuentes, no garantice realmente que fuera una información veraz y puedo generar confusión. Esta palabra la acuñó una de las personas que trabajó en todo lo de la industria tabacalera, en la parte del escándalo de cuando se logró demostrar que el tabaco sí estaba asociado directamente con el cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque las empresas tabacaleras gastaron millones, pero muchos millones de dólares en tratar de cubrir con, tristemente los científicos también se equivocan y también nos equivocamos y muchos científicos sucumbieron ante el poder del dinero y falsificaron datos. Y en todas las investigaciones el señor le cruzó este nombre y ya se, es una, por así decirlo, una palabra que define esto que está ocurriendo hoy en día con las redes sociales y la propagación de esta información que no es verazgo. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? No me cochen. Gracias. 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 ¿Qué le llaman? ¿Qué es lo que le llaman? de TEDx. donde un español se inventó para tratar de demostrar este tipo de pulos, este tipo de estafas, la... no sé, la defecofilia magnética. Es en serio. Y así lo puso y fue a un congreso de terapias alternativas y la gente le creía. Y, O sea, no, es algo que sale el organismo y es natural y un montón de cosas y lo tratamos con imanes le generamos un movimiento de las energías y usted puede utilizar su propia para para tratarse y él lo hizo simplemente para mostrar eso y mucha gente mucha gente lo apoyó en ese congreso no tenemos que trabajar juntos tenemos que vender y es simplemente ese tipo de cosas entonces a veces esas terapias alternativas las venden como coadyuvantes pero va a ir la letra pequeñita diciendo deje un tratamiento convencional no eres optimista ni tienes de ningún tipo de tratamiento que uno busque directamente porque tú dices que te robes a muchas personas que el mujer lo que te lave me va a gastar y está el tratamiento, y está el tratamiento, y está el tratamiento en la vida tienes a qué leo tener fecho ¿a las de un día, a que me quiten la mitad de riñón, o la parte extranjera que tengo concretamente, a los parmas? pones una palabra bastante pesada desde ese punto de vista ¿a qué debo tener fe? para mí la definición de la palabra fe es creer sin evidencia ese es el concepto que yo tengo de la palabra fe, creer sin evidencia entonces yo como científico no puedo decir tengo fe en la ciencia ¿por qué? porque la ciencia también se equivoca simplemente la ciencia es un conjunto de normas que te dicen a ti trata de hacer las cosas lo mejor posible y si estás equivocado cambia tu forma de pensar y acomódate como realmente son las cosas entonces decir, ah, que le tengo fe, ahí no puedo saltarme yo te lo puedo responder con una frasecita, efecto placebo ¿por qué el efecto placebo? porque esa necesidad de querer creer en algo genera una respuesta a nivel cerebral y tu cerebro responde o sea, tú dices, yo quiero creer que me voy a curar y yo sé, y mi cerebro listo, empieza la egoística del cerebro es tal que de manera inconsciente, tú no te das cuenta él empieza a moverse y a liberar ciertas hormonas como las endorfinas que te generan sensaciones de placer, que te generan sensaciones de bienestar y tu cuerpo sigue enfermándose ¿qué pasa? no es necesidad o no uno no le puede decir a una persona, déjenme de creer en lo que usted quiere creer pero entienda que hay tratamientos que ya están demostrados clínicamente y de alguna forma para ese tipo de cáncer que puedas estar padeciendo te puede ayudar y generalmente yo creo que ningún médico te dice cuando te vas a hacer un tratamiento de los tratamientos convencionales, no se preocupe que usted se va a curar lastimosamente los médicos están entrenados, sí, hay unas probabilidades para curarte cambio una, estas personas no, sí te vamos a curar y te venden el cielo o sea, te venden un paraíso con los tratamientos y al final te encuentras cuando tú te mueres, nadie respondió por ti nadie, nadie respondió por tu familia, le dijo disculpe, me equivoqué te ofrecí el tratamiento que no era porque me lo inventé, obviamente no van a decir que se lo inventaron pero porque se lo imaginó en algún lado, lo le dio en algún libro antiguo y ya se lo puso en el de las demás personas el médico va a ser lo más sincero y yo creo que la práctica médica en ese sentido con el cáncer es muy muy sincera o sea, usted tiene, si usted no tiene probabilidades el médico con todo lo que pueda le va a decir lo que podemos hacer es tratar de mejorar su calidad de vida para que usted pueda morir lo mejor, lo más tranquila posible pero si tiene posibilidades de curarse y le va a decir, con ese tratamiento creo que podemos llegar a un 70% de probabilidades de curar su cáncer y hay un 30% donde no le hace nada absolutamente nada eso es, la fe no es impedimento el impedimento es fe, que si volvamos la fe, te va a curar ¿Es tratamiento o yo? Sí, puede ser el efecto que lo hace vos sirve en muchas partes Bueno, para cerrar entonces invitarlos de nuevo a la charla extra que tenemos en Semana Santa el próximo martes viene de Bogotá que esta vez pase con la ciudad Samuel Serna Wills integrante de la red de sembradores de Teusaquillo con Hablemos de Árboles en la Ciudad entonces están todos invitados si a alguno no les llegó alguno de los tapetes está por acá y hoy hay noche hay llandes ya sin distrito que entero y bueno, disfruten un aplauso todo muy grande gracias aplausos Gracias.